chicos se me cortó el vídeo no sé por qué porque se me apagó el celular pero estamos grabando la parte qué parte 2 y no sé qué pasó cuando te tenía a la lluvia aquí no 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 El Ayubaki El Ayubaki No, ha salido un golpe El Ayubaki No, no, no El Ayubaki El Ayubaki El Ayubaki ¿Qué? ¿Qué? Hola ¿Qué? El Ayubaki Se la llevó aquí Un de los otros Un de los 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! Voy a correr, voy a correr. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chaval, esto es miedoso. Bueno, estaré cambiando acá. Y si me tiro acá, ¿me moriré? ¡Ah, miren los gallitos! No me veo acá, ¿dónde viva la Yobaki? ¡Pero no encuentro! ¡Ayobaki! ¿Dónde andas? ¿En la casa de muñequitos? ¿En la casa de gay? No, no, no. No, no, no! No, 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 no! ¡Ah! No, no, no! No, 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 no! ¡Ay, ya no te vayas! ¿Ello, yo voy aquí acá? ¿Qué, ¿ello, yo voy aquí acá? ¡Ello, yo voy aquí! ¡Ay, ya no! ¡Ello, yo voy aquí! ¡Míralo! ¡Está la guía de la Yubuki! ¡Ay! ¡Au! ¡Se me sube acá no me va a correr, ¿eh? ¡Ayubuki, mírame! ¿Es que quieren que lo mato o que lo llevo aquí a ustedes? ¡Ayubuki! 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 Ay, se está matando yo aquí Ay, Dios Yo soy la jefa Ay, qué Ay, yo soy la jefa Para, no me quieren de dejar que me maten Él ¿Por qué? Se lo venamos Ay, yo soy la jefa Ay, yo soy la jefa Ay, yo soy la jefa No estoy bien, no estoy jugando en rollo Ay, yo voy aquí, yo voy aquí, ven Mátame, mira que no me vas a matar Ya que no me puedes matar Mira, 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 mira que va aquí, yo No, 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 no Ah, 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 no Ay, Dios, te vas a subir acá Vamos Vamos Vamos, puedo subir Ya estoy acá Vamos Vamos Ya puedo subir ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Déjame subir que quedó. A ver, déjame matar a yo. No tengo tiempo con este. ¡Ay, cuchilla! Me quiero que me maten. Quiero que me maten. ¡Ay, cuchilla! ¡Ah, 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 cuchilla! No, yo no, yo no voy a jugar y espero que les haya gustado este video.